¿Cuál es la vigencia que tenía los contratos actuales? Lo vamos a dar por cerrado antes de finales de este mes, eso depende simple y sencillamente de dos cosas, que las nuevas empresas reúnan todos los requisitos, que nos hagan las demostraciones que necesitamos y que firmemos el compromiso de rescisión de contratos con MAPA Soluciones en los temas puntuales de transmisión, procesamiento y divulgación. ¿Van a ser ya nuevas empresas que van a corregir esto o que van a actuar, don David? Corregir no, que van a transmitir, que van a procesar y que van a divulgar. ¿Por qué todavía no hay nombres de las empresas? Nosotros sabemos los nombres, pero hasta que tengamos cerrados los contratos los vamos a dar a conocer. ¿Y efectivamente con MAPA Soluciones no se va a trabajar en las elecciones generales? En MAPA Soluciones va a mantener dos contratos con nosotros, lo hemos dicho públicamente. El contrato de maleta electoral, que es el que lleva simplemente el control de que fue lo que salió de la bodega y que regresó. O sea, que salió la maleta 525, que llevaba la 525 y que trajo de vuelta. Y el contrato del call center, que es donde la gente llama para reportar que tienen un problema o un custodio dice no me está funcionando el equipo o llaman, la escuela está cerrada, no podemos entrar. Esos son los dos contratos que va a manejar únicamente y exclusivamente. No va a manejar absolutamente nada de redes, nada de transmisión, nada de procesamiento y nada de divulgación. Gracias.